Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, hola, encantado de estar aquí. Muy buenas. Don Ron, le voy a poner... Bueno, primero quiero que me haga un pequeño análisis de cómo está ahora mismo la situación de la guerra en Ucrania, según usted. Pues ahora mismo se ha consolidado, ¿no? El ejército ruso se ha consolidado en posiciones defensivas porque lo que vimos durante los últimos meses, lo que vimos durante septiembre, octubre y noviembre fue que hicieron grandes ofensivas propagandísticas, más que nada el ejército ucraniano lanzaba 40.000 soldados contra un área defendida por 2.000 o 3.000 soldados rusos porque necesitaba esa propaganda, necesitaba decir que había cogido terreno, que había tomado terreno. Y eso, pues, Rusia lo aceptó así porque necesitaba consolidar su fuerza y necesitaba ponerla en áreas defensivas fuertes al este del río Níper, más que nada. Y en lo que llegaban a nuevos soldados, los nuevos reclutas que son reservistas, que no son reclutas novatos, son reservistas 300.000 que ordenó Putin reincorporar esos reservistas y veteranos de nuevo a las tropas y para ahora lanzar en invierno una gran ofensiva que está empezando sobre Bakhmut, más que nada una gran ofensiva que estaba para tomar eso, que es la primera línea de defensa del ejército ucraniano y muy posiblemente va a seguir una gran ofensiva de invierno masiva posiblemente a finales de enero o principios de febrero que va a ir con todo el peso del ejército ruso. Que esa gran ofensiva muy posiblemente sea muy decisiva. Quiero ponerle el siguiente vídeo que nos habla, que dicen que Putin morirá en el 2023 porque ningún medicamento contra el cáncer puede funcionar eternamente. Vamos a escucharlo y a continuación lo comentamos. El Kremlin aseguró el jueves que la visita a Estados Unidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es una prueba de la falta de voluntad para escuchar a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que deseaba que el conflicto en Ucrania terminara lo antes posible. Así que buscaremos que todo acabe y cuanto antes mejor, claro. En cuanto a lo que sucede lo hemos dicho varias veces. La intensificación de las acciones militares conducirá a pérdidas injustificadas. Zelensky obtuvo la promesa de un paquete masivo de ayuda en Estados Unidos y nuevas entregas de armas que incluirán por primera vez el sistema de defensa antiaérea Patriot. Respecto a Patriot, es un sistema relativamente antiguo. No funciona también como nuestro S-300. Sin embargo, quienes nos confrontan dicen que se trata de un arma defensiva. Bueno, está bien, lo tendremos en cuenta. Y siempre habrá un antídoto. Así que están haciendo esto en vano. Es solo por prolongar el conflicto. Eso es todo. La presidencia rusa criticó horas antes que ni el presidente estadounidense Joe Biden ni Zelensky hayan hecho llamados de paz. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que Rusia no había manifestado ningún interés para iniciar una diplomacia significativa para poner fin al conflicto que inició con la ofensiva rusa contra Ucrania el 24 de febrero. Lo que queremos nosotros y muchos otros países del mundo es una paz que, en última instancia, como hemos dicho, sea justa y duradera. Y que no simplemente ratifique que otro país se apodere por la fuerza del territorio de otro. Duradero en el sentido de que queremos asegurarnos de que se mantenga y que no estemos simplemente poniendo a Ucrania en una posición en la que Rusia repetirá lo que hizo un mes. Seis meses o un año después. Las tropas rusas recibieron varios reveses militares y fueron expulsados de la región de Kharkov y de la ciudad de Gerson. Y desde octubre, Moscú optó por bombardeos masivos a las infraestructuras básicas ucranianas que han privado a millones de personas de electricidad, agua o calefacción. El ejército ruso confirmó que el objetivo de las fuerzas rusas en Ucrania era tomar el control de la totalidad de la región industrial de Donetsk, en el este. Don Ronald, esto es un análisis de cómo está ahora mismo la situación, la reunión de Zelensky. Putin, que por un lado dice que hay que empezar a negociar una paz. Los Estados Unidos, más que negociar una paz, lo que quieren es que dure todavía más la guerra, intensificar esa guerra. ¿Cómo se puede salir de esta situación tan complicada que se está viviendo en las tierras de Ucrania? Esta guerra comenzó en febrero del 2014. Esta guerra no comenzó en el 2022, comenzó en febrero del 2014. En diciembre del 2013, Rusia firmó una paz duradera y sin fin con Ucrania. En diciembre del 2014, el presidente de Ucrania viajó a Rusia y firmó allí un acuerdo comercial de gas, de paz, que iba a durar por décadas, en diciembre del 2013. Dos meses después es cuando Estados Unidos, a cargo de Victoria Nuland, que era la encargada de Obama y Biden, que era el vicepresidente, habían mandado allí a Ucrania, organizó un golpe de Estado, una revolución de color, como hace Estados Unidos, un golpe suave, como le llaman, para derrocar al legítimo gobierno ucraniano, que era muy amigable a Rusia, y poner allí su primera marioneta, que fue Perochenko. Era poner allí una marioneta completamente manipulable y servilmente a los intereses globalistas, secularistas de Estados Unidos y de Occidente. Esta guerra es resultado de ese golpe de Estado de febrero de 2014, organizado por Victoria Nuland. Eso es todo. Esta es la consecuencia directa de ese golpe de Estado de febrero del 2014, que destruyó la paz que Rusia había firmado con Ucrania en diciembre del 2013. Pueden ir a Google y buscar allí los acuerdos que firmó Rusia con Ucrania en diciembre del 2013, que era un acuerdo de paz indefinido. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos quiere luchar hasta el último ucraniano. Ellos ven como una buena inversión, como dijo el señor Centeno, ven una buena inversión en Estados Unidos, gastar miles y miles y miles y miles de millones de dólares en hacer sangrar al ejército ruso. Obviamente los que están muriendo es el ejército ucraniano, los ucranianos, que van allí como carne de cañón. Pero realmente lo que está haciendo Estados Unidos es, está haciendo todo lo demás de la guerra, toda la inteligencia, los satélites, los radares, el equipo, las armas, los misiles, todo lo está poniendo Estados Unidos. Ellos le están diciendo dónde están los generales rusos para que los puedan matar. Tienen los satélites mirando 24-7 al ejército ruso, tienen aviones espías volando 24-7, tienen la inteligencia, los radares, todo se lo está dando Estados Unidos y la OTAN, obviamente para hacer una guerra próxima, una guerra indirecta contra Rusia. Ahora bien, el gran problema es una gran paradoja. Esto es una guerra existencial para Rusia. No es como Estados Unidos y Afganistán. Si las cosas se ven muy feas, o sea, las cosas se ponen muy mal en Afganistán, donde yo estuve cuatro veces, pues Estados Unidos se va y los abandona y ya está. Rusia nunca va a hacer eso con Ucrania. Para Rusia, Ucrania es existencial, es una amenaza existencial. Como para Israel existencial es Cisjordania, o detener la bomba nuclear iraní, o para Estados Unidos existencial era la crisis de los misiles en Cuba del 62. Es una cosa, una línea roja de la que nunca jamás se pueden retroceder. Y esta es la gran paradoja. Mientras más armas le dé Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, a su régimen marioneta de Ucrania, más hacia adelante va a echar Rusia. Nunca se va a echar para atrás. Esa es la gran paradoja. Mientras más armas le den a Ucrania, más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares tácticas pequeñas para destruir al ejército ucraniano. Y si mientras más responda Estados Unidos a esas futuras armas nucleares tácticas pequeñas rusas, más posibilidades hay de que Rusia entonces utilice armas nucleares estratégicas. Y entonces lleguemos a una guerra como tal nuclear apocalipsis, el fin del mundo. Recuerden, unas 5.000 millones de personas morirán por el invierno nuclear si hay una guerra nuclear. Estamos hablando del fin del mundo como lo conocemos. Y hacia eso exactamente empuja. Ese es el objetivo final. Hacia dónde nos van a llevar estas armas que se envía por miles y miles de millones de dólares a Estados Unidos y la OTAN a Ucrania. Rusia no se va a echar para atrás. Ah, bueno, estamos perdiendo. Mira, nos echamos para atrás. Abandonamos Ucrania, abandonamos Crimea, abandonamos todo y nos vamos. No, esto es una guerra existencial. El futuro y la existencia misma de Rusia depende de ganar esto. Y si no la gana Rusia, no la gana nadie. Porque de nuevo van a ir a armas, primero armas pequeñas tácticas nucleares y después armas estratégicas nucleares. Y eso sería la guerra nuclear, la destrucción mutua asegurada que estuvimos evitando durante 60 años de guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa destrucción mutua asegurada hacia eso es que nos está empujando Biden, hacia eso es que nos está empujando Soros, quien está detrás de todo esto, hacia eso es que nos están empujando las marionetas de la OTAN alimentando con armas su marioneta en Kiev. Eso es todo lo que está pasando. Estamos yendo hacia una guerra nuclear de seguro. Estamos empujando a Rusia a utilizar esas armas nucleares y al fin del mundo. Eso es lo que la gente no entiende. La gran paradoja. Estos misiles Petro no creo que vayan a hacer ninguna diferencia, ni muchísimo menos. Bueno, Estados Unidos nunca da lo mejor que tiene. Siempre envía mis misiles avanzados, pero de hace 20 años atrás, con tecnología un poco atrasada. Y lo primero que va a hacer Rusia va a ser utilizar misiles hipersónicos para destruir estos Petros. Primero se destruyen los radares de los Petros, que son muchísimos y son fáciles de destruir. Y una vez que se ponen ciegos los Petros destruyendo sus radares, entonces se destruye con misiles hipersónicos a los Petros mismos, porque sin los radares no pueden funcionar. Eso es lo que va a hacer Rusia para destruir estos misiles Petros y después va a seguir con una ofensiva general de invierno, posiblemente entre 500 a 600 mil personas. Para seguir bien lo que está pasando en Rusia, lo que tienen que hacer es seguir. Yo les recomiendo a la gente que puedan hablar inglés, que vayan a YouTube y sigan los análisis del coronel Douglas McGregor, que fue asesor del secretario de Defensa, del ministro de Defensa de Estados Unidos. Y el coronel Douglas McGregor, uno de los grandes expertos militares de Estados Unidos, le va a dar la verdad. No se crea la propaganda. Ron, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Rusia tiene suficiente fuerza para acabar con Ucrania, aunque tenga Ucrania la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos? O sea, sin que pongan soldados en tierra, en pie de tierra, ¿Rusia será capaz de acabar con esa resistencia? Sí, 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 porque tienen muchísimas ventajas. Están en su terreno, están en lo que le llaman la... Tienen la ventaja de la regionalidad, que están allí precisamente atacando en su frontera, que están precisamente atacando en su territorio. Y Rusia siempre tiene, y esto es lo que la gente tiene que entender, siempre tiene la posibilidad de escalar, escalar y escalar. Ahora, eso que dice la prensa mediática, la prensa de propaganda, que está controlada por la inteligencia de Estados Unidos y por la inteligencia británica, que te dicen toda cuanta tontería hay, he visto yo en los grandes medios de comunicación, de que Rusia se va a echar para atrás, es una falacia, es una completa tontería. De hecho, ya la inteligencia británica dice que posiblemente Putin ya ha muerto, que quien anda por ahí es el doble de Putin. De verdad, lo han dicho la inteligencia británica, que dicen cualquier disparate, la plantan en la prensa. Rusia siempre tiene la posibilidad de escalar, escalar y escalar, para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante. Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. La gente tiene que entender eso. Si Rusia le declara la guerra a Ucrania, puede movilizar entre dos y tres millones de soldados. Si Rusia hace una movilización masiva mandatoria, puede movilizar más de diez millones de soldados. Si eso no funciona, entonces Rusia va a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas, que tiene más de dos mil de esas armas nucleares tácticas pequeñas, que tienen más o menos un kilómetro y medio a la redonda de alcance. Con cuarenta o cincuenta que tire sobre el ejército ruso se acabó, perdón, sobre el ejército ucraniano se acabó el ejército ucraniano, con cincuenta o sesenta armas nucleares pequeñas tácticas que lance. Y si eso no funciona, y si Estados Unidos y la OTAN ataca a Rusia, como dijo el general Petreos hace poco, pues mira, entonces lo que va a haber es una guerra nuclear. La gente tiene que entender esto. Esta guerra o la gana Rusia o no la gane nadie porque todos perdemos. Todos nos vamos a morir en una guerra nuclear. Eso es lo que la gente tiene que entender. Pues Ron, la verdad que en un día como hoy, un 31 de diciembre, esperemos que eso nos suceda. Te deseamos desde aquí que tengas un 2023 lleno de salud y de felicidad y que lógicamente todos tus deseos y de tu familia se hagan realidad. Un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias y el que quiera seguirme, por favor, en mi canal de YouTube, Ron Aledo, Exiae Contractor. Ron Aledo, Exiae Contractor y un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo y feliz 2023. Cuídate mucho.